Hola pequeños backpackers, bueno, es que no sé. Bueno, pues aprovechando que hoy tenemos un día un poco así feo de lluvias en Sri Lanka, Bataramulla concretamente, cerca de Colombo, pues hoy me voy a estrenar en Youtube y pues os voy a contar un poco lo que a mí me hubiera gustado saber antes de empezar esta experiencia que bueno, ahora os voy a explicar un poco cómo hemos venido aquí. Que no vengo sola, por cierto, detrás de la cámara estamos. Nuestra experiencia empezó hace un mes y medio, dos meses, y hemos venido aquí con WorkAway. Que bueno, si no conocéis qué es lo que es la página o la plataforma WorkAway, os la dejo por debajo en la descripción y podéis investigar. Se trata de una página, una plataforma en la que tú puedes crearte un perfil, ya sea en solitario o en parejas, que es el caso que hemos hecho nosotros. Pones tus datos, tus aficiones, tu experiencia, todo lo que quieras contar sobre ti. Te pones a buscar lo que son anfitriones para alojarte con ellos. Normalmente te ofrecen el alojamiento y la comida gratis, a cambio de que tú les ayudes en alguna labor o algún pequeño trabajo que necesiten. No es un trabajo como tal, sino pues igual tres o cuatro horas al día, y ellos a cambio te ofrecen estar aquí y libertad para luego hacer lo que quieras. Nosotros creo que nos creamos el perfil en enero, ¿no? Nos creamos el perfil en enero y yo creo que no tardamos mucho más que un mes en contactar con este anfitrión en el que estamos aquí, que es nuestra primera experiencia. Simplemente le mandas un mensaje a través de WorkAway, empiezas a hablar, cuándo serían las fechas, para cuánto tiempo. Nosotros os vamos a contar lo que es nuestra experiencia dos meses en una pedazo de villa, que bueno, hoy no se ve mucho, pero ahora os dejo unos clips para que veáis un poco en la casa, en la pedazo de casa en la que estamos. ¿Cómo? Nosotros estamos en Sri Lanka, concretamente estamos en Bataramula, que es una zona residencial con muchas casitas, muy así como... Es acogedor, bastante tranquilito. Llegamos el 30 de marzo y hemos estado en total un mes y medio y lo que nosotros hemos venido a hacer prácticamente es cuidar esta villa porque la dueña se ha tenido que ir de viaje a su país de origen, a Alemania. Cuidamos este pedazo de casa, le cuidamos a su perro, que lo tengo aquí mismo, que se llama Milo, es un labrador muy mono y muy bueno. Nuestros días prácticamente son levantarnos, dar de comer, ir a pasear cuantas veces queramos, porque aquí cerca tenemos unos arrozales y así muy bien, o sea que le soltamos, corre, es feliz. Cuidarle lo que necesite, alguna vez hemos tenido que ir al veterinario porque tenía alguna infección de oreja o así, pero prácticamente es cuidar del perro y cuidar de la casa, yo que sé, barrer un poquito así, mantener la casa limpia, que es lo lógico, lo normal. Y a cambio, pues estamos en este pedazo de casa, disfrutando de la piscina. Estamos a 20-25 minutos de Colombo, así que nuestros días son eso, pasear con el perro, disfrutar de la piscina, ir a Colombo, ir a un gimnasio que tenemos aquí cerca también y eso es Workaway. La verdad que para nosotros esta primera experiencia yo le daría un 10, porque es que es como si estás en un, es que no sé cómo decirlo, como si estuvieras de vacaciones en esta casa pero que no has pagado nada, nada más que el único gasto que tenemos es la comida, que vamos al súper que tenemos aquí mismo cerca. Ese es el único gasto que tenemos y más allá los vicios que cada uno quiera, pero eso es lo único que tenemos. Y a cambio, un mes y medio en este paraíso. Bueno, eso es un poco el resumen y bienvenida para que sepáis lo que estamos haciendo aquí. Y después de esto iremos a otro Workaway con el que ya hemos hablado, os contaremos también cómo es la experiencia. Y no os perdáis los siguientes vídeos y shorts, porque os vamos a ir contando un poco lo que nos hubiera gustado saber antes de empezar esto, algunos tips para crear bien tu perfil en Workaway y conseguir un buen voluntariado. Y poco más. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!